Hola amigos de Imagen Sports, soy Jake Cosillo, piloto de la UTCS 2000 número 51, aquí terminando la carrera. Fue una carrera muy difícil porque tuvimos problemas en la primera práctica con el motor y tuvimos que reemplazarlo. No pudimos calificar, entonces por esa manera arrancamos en la última posición y tuvimos que remontar hasta llegar a la punta. Lideré como unas 4 o 5 vueltas y tuve una batalla ardua con Juan Pablo Sierra. Que nos hicimos con todo, pero dentro de lo reglamentario. Estoy satisfecho con el equipo Parody, hizo un gran trabajo, cambiar el motor no es nada fácil y quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias a Astro Lantas, que sin ellos no sería posible todo este proyecto. A Driven, Berro Design y a Imagen Sports, a ustedes gracias por hacer la cobertura en esta carrera de la UTCS 2000, la primera. Y nos vamos en Pachuca, ahí nos estaremos midiendo la segunda carrera y un saludo.